hola bienvenidos a un nuevo capítulo de su novela favorita les recomiendo de que se queden hasta el final de este vídeo ya que está súper interesante en el capítulo anterior pudimos ver de que una vez con la eliminación de arzu los emiroglú regresan a la paz y reina la felicidad al mismo tiempo pudimos ver de que el señor sebajir fue a buscar a melek para pedirle que regrese a la textilería después del día del picnic melek toma decidido regresar a la textilería en medio del camino está recordando el incidente que había pasado con yusuf al mismo tiempo yusuf está pensando en melek en la textilería las chicas están felices con el regreso de melek pero esta noticia no le cae nada bien a bakrille e inicia a hacer mal los comentarios el señor sebajir al escuchar este tipo de habladurías explota con bakrille poniéndola en su lugar bakrille continúa con los gestos sarcásticos como de costumbre y podemos ver de que melek finalmente llega a la textilería el señor sebajir hace la presentación oficial nuevamente del regreso de melek y todas las chicas están contentas y si podemos apreciar vamos a ver a melek que nuevamente está usando el uniforme de supervisora ya que retomó su puesto antiguo en el trabajo el señor sebajir no desaprovecha la oportunidad de llamar a melek hacia un lado para así poder preguntarle por sitare mientras que en la siguiente escena vamos a ver a umid quien se encuentra arruinado en la finca llorando por la malvada de arzu umid se encuentra en una depresión total ha descuidado los negocios y en medio de su llanto lo único que sabe decir es que quiere ir y morir junto a arzu más adelante vamos a ver a sitare quien acepta la propuesta de trabajo que sebajir le había ofrecido umid se encuentra en total abandono y en medio de su depresión decide ir a la tumba de arzu a llorarle y a pedirle que por favor él desea ir con ella él ya no desea vivir echándose la culpa de lo sucedido antes de continuar con la siguiente escena te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para no perderte un nuevo vídeo seguimos una vez que sitare tomó la decisión de aceptar el trabajo de sebajir la vamos a ver ingresar a la textilería y preguntar por el señor sebajir también va a crie iniciará con los gestos sarcásticos burlones en cuanto la ve a sitare el más emocionado de todo es el señor sebajir y podemos ver el rostro que pone al ver a sitare inmediatamente sitare y el señor sebajir ingresan a su oficina el señor sebajir le da la orden a melek de que le enseñe a sitare todo el trabajo y todo sobre la costura pero definitivamente la costura no es para sitare así que ésta tendrá un nuevo puesto de trabajo en la textilería que lo sabremos más adelante seguimos con la siguiente escena melek se encuentra en la cocina cocinando junto a la pequeña elif pero melek anda muy distraída ya que sólo sabe pensar en yusuf y recordar el momento que sucedió en el picnic pues resulta de que sin querer melek se quema las manos mientras melek decide ir en busca de una pomada para las quemaduras yusuf se encuentra llegando a la casa en miroglú y por casualidad logra ver una cometa pues ésta le trae recuerdos del mismo día del picnic cuando entre él y melek estaban haciendo volar y ésta cae en brazos de yusuf mientras yusuf se encuentra entrando a la casa éste sigue pensando en melek pero al momento de ir hacia su habitación de una de las habitaciones sale melek esto hace de que ambos tropiecen antes de seguir abajo en la descripción les dejo un enlace que les va a llevar a todos los capítulos completos de todo el mes así que después de que terminen de ver este vídeo pueden ingresar al enlace seguimos con la siguiente escena melek y yusuf se encuentran avergonzados melek regresa a la cocina junto a elif y yusuf está espiando las recordando lo sucedido hace momento un rato más tarde citaré se encuentra deprimida en su habitación melek decide ir a hablar con ella ésta quiere renunciar a la textilería ya que no es buena con la costura pero melek le dice que hable primero con sebajir tal vez encuentren una mejor solución ya por la noche en casa en miroglú ellos tendrán un concierto en sí se encarga de hacer la presentación oficial y vamos a ver a elif que aparece con un violín haciendo un espectáculo para toda la familia elif toca una melodía hermosa para toda la familia y todos se sienten felices ya lejos sin la malvada de arzú melek se siente orgullosa de elif y le da un fuerte abrazo todos los de miroglú se encuentran felices al día siguiente vamos a ver al señor sebajir que se encuentra en su oficina poniéndose guapo por la llegada de citare en el momento de que llegue a citare y melek el señor sebajir le indica de que citare será la nueva encargada de la cocina pues ésta tendrá que cocinar para todos así que melek le indica dónde queda la cocina y le muestra todo el espacio ese mismo día llega a la contadora ferayé y vacrié aprovecha la ocasión para contarle los últimos chismes que sucedieron en la textilería podemos ver el rostro de ambas mujeres como se tuercen de cólera con la presencia de melek y de citare éstas tramarán un plan más adelante ferayé va a la oficina de sebajir ambos tienen una fuerte discusión ferayé se encuentra molesta por el regreso de melek y por la presencia de citare seguimos con la siguiente escena y vamos a ver a umid que se encuentra en total abandono dentro de la finca ese día umid recibe la visita de uno de los abogados éste le informa a umid que al abandonar la empresa y los negocios están en la ruina así que la única solución que tienen es de hipotecar la finca dejándole unos documentos para que umid pueda firmarlos pero umid ni siquiera presta atención a todo lo que le dice el abogado sigue en su depresión y en su desesperación por la pérdida de arzu ya sabemos de que si umid llega a firmar estos documentos inmediatamente él estaría perdiendo la finca al dejar la hipotecada así como una vez también hizo perder la finca a selim y a los emiroglú en la siguiente escena vamos a ver a citare que se encuentra cocinando y melek la está ayudando el señor sebajir aprovecha en entrar a la cocina para poder enamorar a citare sebajir le busca conversación diciéndole de que quiere probar la comida de ella y por último vamos a ver a feraye que se encuentra con bakriye ambas malvadas se encuentran planeando hacer alguna maldad en contra de citare si quieres saber qué es lo que sucederá con la familia de miroglú quién será la nueva villana qué planes tiene feraye y batille en contra de citare o qué sucederá con umid y la finca eso te lo dejo en el próximo capítulo no olvides de comentar qué es lo que opinas de este capítulo y dejar un like si te pareció interesante comparte este vídeo en tus redes sociales abajo en la descripción de este vídeo te estoy dejando el enlace para que puedas ver todos los capítulos completos gracias te lo dejo en la descripción de este vídeo te dejando el enlace para que puedas ver más